Te estoy esperando Señor de los Cielos cuando vengas tú A levantar tu pueblo y así dar consuelo de lo que sufrió Y cuando contigo estemos, entonces Señor veremos tu resgandor Y así juntos estaremos, por siempre te alabaremos cantando allá en tu mansión Porque tengo que ser yo de darme tu perdón El mundo es grande Señor de ahí me sacaste tú Y entonces yo comprendí que tu amor es para mí Gracias mi Cristo Santo que ahora soy muy feliz Hermano tú que sufres sirviéndole a nuestro eterno Salvador Aunque tengas pruebas también tengas luchas y a veces dolor Tú aprovechas tu tiempo y en cualquier momento viene el Redentor Pues supe tu al pie al soldado para que te dé tu pago Como lo espero yo Porque tengo que ser yo de darme tu perdón El mundo es grande Señor de ahí me sacaste tú Y entonces yo comprendí que tu amor es para mí Gracias mi Cristo Santo que ahora soy muy feliz